Saludamos a Susana Salas. Susana, nos estás escuchando, buenas tardes. Sí, que estoy, que estoy. Buenas tardes, con mucho gusto. Se está desarrollando en Santa Fe el encuentro rotaractiano-argentino-uruguayo y paraguayo, ¿es correcto? Es correcto, es así, el ERAUP. Bueno, contanos cuál es tu participación, por favor, y qué características tiene este encuentro rotaractiano entre nosotros. Te cuento, yo soy una de las dos coordinadoras del encuentro, es un encuentro que se realiza todos los días en el mes de enero, en la tercera semana de enero, en este caso es el 17 de enero, acá en la ciudad de Santa Fe. Es un encuentro de capacitación en el cual participan 450 personas aproximadamente, de Argentina, Uruguay y Paraguay. Un encuentro que tiene cuatro días a la semana, durante una semana, cuatro días a la semana tiene capacitación, y el día miércoles realizamos una actividad de servicio a las 450 personas. ¿Puede ser que hayamos leído que este es el encuentro de capacitación de Rotary de mayor duración en el mundo? Exactamente, es el encuentro de capacitación más grande reconocido por Rotary International. Rotary International tiene otros encuentros, convenciones, pero ninguno de tanta duración en cuanto a la capacitación. ¿Están utilizando las instalaciones del Liceo Militar de Santa Fe? Exactamente, el Liceo Militar General Belgrano de la ciudad de Santa Fe, que tiene instalaciones para realizar, alojar a toda esta gente y para realizar las diferentes mesas de capacitación, que están divididas por temáticas, digamos, en novicios, que son los socios que recién vienen al encuentro, socios los que ya tienen más experiencia, presidentes electos, presidentes en ejercicio, dirigentes, los dividimos en diferentes temáticas e incluso nos acompañan los Rotarios, que son ya personas de mayores de 30 años, que son pertenecientes a Rotary y nos están acompañando, tienen una mesa exclusiva para ellos. Así que se quedan en Santa Fe hasta el próximo sábado, o sea que es casi una semana, prácticamente una semana de duración. Prácticamente una semana, desde organizaciones estamos ya instalados hace unos días, porque teníamos que venir a regresar todo, porque nuestro distrito comprende que es el que organiza este año el encuentro, toda la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Uruguay, así que muchos chicos vinieron de lejos para organizar este encuentro. Así que ya estamos instalados en Santa Fe desde el viernes de tarde y nos quedamos todos hasta, por lo menos, sábado o domingo para luego dejar las instalaciones del Liceo acomodadas como las encontramos. Susana, ¿hay una actividad que se va a desarrollar mañana a la mañana, especialmente en la peatonal Santa Fecina? Exactamente. Se van a realizar varias actividades. Una es dentro del Liceo, en la cual vamos a reaccionar el jardín de infantes que se encuentra en el Liceo, y en las otras son talleres de orientación vocacional, asesoría jurídica, emprendedorismo, emprendedorismo, que se van a estar realizando todas estas en la plazoleta, también detección de riesgo cardiovascular y demás. Así que los esperamos a quienes nos quieran acompañar, vamos a estar ahí a partir de las ocho y media aproximadamente, para que vengan a compartir con nosotros y asesorarse en los temas que desean. Estamos hablando de Juan de Garay y San Martín en la peatonal Santa Fecina, allí van a estar mañana a partir de las ocho y media de la mañana y hasta el mediodía. En general, en porcentajes de los 450 jóvenes, la mayoría son argentinos y el resto uruguayos y paraguayos. Exactamente, tenemos también visita de tres países, un chico de Alemania, una chica de Perú y un chico de México, pero después el resto de los asistentes son todos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Perfecto. Bueno, Susana, un gusto y nos pareció oportuno que la gente de Santa Fe, la gente de la región sepa que el ERAUP del Sol, el Comité Organizador del ERAUP del Sol, está trabajando aquí en Santa Fe con este encuentro rotaractiano, argentino, uruguayo, paraguayo, edición 2016, que es tan importante y que se está desarrollando justamente en nuestra capital. Así que creo que era importante que lo sepan. Exactamente, además rescatar que las edades comprendidas de quienes participan es de jóvenes de 18, 30 años, por lo cual gente que dedique, decía de final, una semana de su vida, eliminando vacaciones y otras cuestiones para trabajar en pos de la humanidad y demás, la verdad que es súper positivo y estamos muy contentos de tener esta convocatoria. Susana Sara, muchas gracias, saludos. Saludos, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba una de las coordinadoras de este encuentro de Rotaract, de jóvenes de Rotary, aquí en Santa Fe, que se está desarrollando en instalaciones del Liceo Militar.